Comienza el curso y con él cambia la vida, pero en los campos el asunto tiene matices especiales, sobre todo si se reabre una escuela para sólo seis pupilos, como ocurrió en el Espartillal. Esto garantiza que además de la comodidad de los niños, reducen las distancias a caminar, la escuela pasa a ser el centro cultural más importante que tiene la comunidad. Tierra adentro, más de 20 kilómetros de la malla y trepando empinadas cuestas, llega también la educación cubana, no importa si son poco menos de 20 alumnos, si hay que llevar computadoras, televisores o paneles solares, ahí también llega el saber. Estoy feliz porque comencé el curso, abrieron la escuela. ¿Qué vas a hacer tú cuando seas grande? De todas. 74 escuelas en el plan turquino dejan ese sabor de lo extraordinario, ese humanismo cubano que colocan en el centro del monte, entre los cafetales, la pequeña escuela, la semilla de la educación. Rogelio Ramos Domínguez, Teleturquino.